Cosas que tal vez no sabías sobre mí. Amo nadar. Mi nombre es Mariana. Todos me dicen que... O sea, bueno, en YouTube. Mi nombre es Mariana. El canal está en nombre de mi mamá. Así, así, perdón. Prefería... Prefiero a él saquear. ¡Vivo en Guadalupe! No se crean. ¡I love Cancún! Amo las canciones de Taylor Swift. Si viera a Taylor Swift, haría los dientes. Oye, oye, ¿quién es esa? ¿Quién es quién? ¡Oh! ¿Por qué te emocionas tanto? ¡Es Taylor Swift! ¡Pi! 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 ¡Vamos a hablarle! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Vamos a secuestrarla! No, la verdad, no, la verdad, no haría eso. Haría esto. Oye, mira. Este se parece a Taylor Swift. Bueno, voy a la librería. Ahorita bien. Claro que no. Y la que se disfraza de Taylor Swift es una boba toy. ¡Ah! ¡Ja, ja! Sí. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Taylor Swift! ¡Oye, amiga! ¡Levántate! ¿Qué te pasó? Vamos a pedirle Vamos a ver si es Taylor Swift de verdad ¡Levántate! ¿Qué pasó? Nada, solo te desmayaste ¡Es Taylor Swift, amiga! ¡Es Taylor Swift! ¡Es Taylor Swift! Ok Voy a perder el solto Hola Hola Oye No sé tanto inglés Perdón, yo sí sé Bueno, yo sé un poco de español también ¿Tú eres Taylor Swift? Esa misma ¿Puedo tomar una foto contigo? Claro Fírmame la espalda Ok Fírmame la frente Ok ¡No me tontógrafo! Ok Y fírmame este dibujo de tu emponi Ok Ahora aparece en uno de mis videos Ok Ahora ven a mi casa conmigo Eso literalmente así podía pasar Y me gustó MLP Y me gustó MLP desde que Bueno Ya se ve suscrita a muchos canales de MLP Que Como Mi nuevo LPS LPS A ver no Mi nuevo LPS Mi X Y esa Este Entonces Me gustó MLP Porque empecé bien a decir ¿Qué onda? Porque yo no sabía que era MLP Bueno Tuve unos ponis de la primera generación De esos que eran de plástico Bueno Todos son de plástico Como sea No sé Y que les cambiabas el peinado Y tenían pelucas Y tengo un castillo de esos Y luego compré a Cake Y a Andrea Bueno No sé cómo Yo le puse a Andrea Porque A esa pony Que no me acuerdo Porque Ya no sabía cómo se llamaba Y a esa pony chiquita Que tenía Entonces Como vi que Chica Pote En una serie Que se llama Andrea Y esa muñequita Aparecía ahí en esa serie Entonces yo dije Le voy a poner a Andrea Y le puse a Andrea Y luego ya puse que Pinkie Pie Era su mamá Y así Cuando compré a Pinkie Pie Que esta Pinkie Pie Es de Estados Unidos Costó 5 dólares Estaba súper caro Y se escucha hasta acá Jeje Bueno entonces Es con queso de fueto Bye Turita es kawai En fin Tengo efectos De video de estar Nueve efectos Para el hotel Embrujado Estoy girando Bye Tengo que ver conmigo